buenos días buenas tardes buenas noches el día de hoy vamos a hablar acerca de la moneda de un dólar el dólar de susan b anthony vamos a conocer un poco de su historia y una de sus particularidades que pueden hacer que esta moneda incremente su costo sin más comenzamos susan brownell anthony fue una mujer americana nacida en 1820 fue una pionera en la lucha de los derechos de las mujeres específicamente el derecho al voto su lucha fue punta de lanza para que se lograra la enmienda número 19 en la constitución de los eeuu esto en 1920 para que se garantizará el derecho al voto de las mujeres en ese país en julio de 1979 se convirtió en la primera mujer en ser honrada con su imagen en una moneda de circulación para el comercio por parte de la casa de moneda de eeuu anterior a esto todas las monedas de un dólar habían tenido la figura alegórica de la dama libertad se acuñaron 889 millones de monedas entre 1979 y 1981 aunque en 1979 se acuñó la mayoría de ellas casi 757 millones el resto fue con fines numismáticos incluyendo una nueva acuñación en 1999 el diseño estuvo a cargo de frank gasparro jefe grabador de la casa de moneda de eeuu sus iniciales las podemos ver en el frente de la moneda por debajo del busto de susan f g la moneda se acuñó en las casas de moneda de san francisco denver y filadelfia la mía en específico fue acuñada en denver como podemos ver por la marca de la seca en la moneda la parte posterior de la moneda nos muestra una imagen ya conocida nos muestra el logo de la misión del apolo 2 eso ya lo platicamos a detalle en el episodio donde estuvimos revisando el dólar de eisenhower este diseño está basado en este vemos el águila la superficie de la luna y la tierra en la parte posterior al águila vemos también la leyenda pluribius 1 de muchos 1 muy bien continuamos con la evaluación para tal fin volvemos a entrar a nuestra aplicación pcgs coin facts que es profesional coi grading system en la cual si no han visto los vídeos anteriores vemos que tenemos aquí el registro de todos los tipos de monedas de los cuales tenemos información en este caso vamos a seleccionar dólares que es el caso de esta moneda vemos aquí susan b anthony dólar seleccionamos y primero vamos a llevar a cabo una inspección visual en la moneda en la cual podemos ver el grado de desgaste contra el específico que estamos evaluando en mi caso este mi moneda tiene cierto nivel de desgaste una inspección previa me indica que está en un nivel medio de 53 aproximadamente en base a los desgastos observados la muestra contra mi moneda de estos especímenes los niveles más altos son los que se conocen como flor de cuño monedas en las cuales fueron los primeros estampados del dado ok continuemos con el siguiente paso el siguiente paso en la evaluación es ir al listado de precios y vamos a buscar en la columna del lado izquierdo la particularidad de la moneda el año de cuñación y su casa de cuñación en este caso vemos aquí el año y la casa de denver y comparamos contra el nivel de desgaste previamente establecido en este caso vemos que solamente tiene el valor nominal preestablecido para la misma existen algunas particularidades que les quiero mostrar en este caso es la moneda acuñada en filadelfia conocida como el aro ancho esta moneda en condiciones de buena conservación puede llegar a valer hasta 6.500 dólares ¿a qué se refiere con aro ancho? vamos a ver un ejemplo el aro es la parte de la orilla de la moneda y en este año vemos que hay dos variedades esta que es el aro ancho en la cual la orilla ven la distancia que hay contra las letras les voy a mostrar otro ejemplo que no tiene esa particularidad el espacio entre las letras de las monedas que se consideran de ese año en específico que se consideran de aro normal este ancho está más delgadito se ve más espacio contra la letra T ese fue un cambio que se hizo en ese año para darle una mejor apariencia a la moneda por eso es que las monedas consideradas de aro ancho llegan a valer considerablemente más si se encuentran en condiciones buenas de conservación de lo contrario aunque es significativo no llegan a estos valores ¿bien? pues ahí lo tienen amigos si tienen una moneda de un dólar de Susan B. Anthony punto número uno a verificar es el año de acuñación seguido por su casa de moneda y luego vamos a checar qué tan ancho tiene la orilla es lo que nos puede dar un mayor costo por nuestra moneda espero les haya gustado si les gustó denle un like y suscríbanse al canal nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!